Bienvenidos a mi fiesta patronal, conocido a la de ella. Vamos para adentro, parece que le esta dando la comida. Bienvenidos a mi fiesta patronal, conocido a la de ella. Bienvenidos a mi fiesta patronal, conocido a la de ella. Bienvenidos a mi fiesta patronal, conocido a la de ella. Y creo que la ventana no va a andar ancha. Son las dos en punto. A ver si llega la hora. Bienvenidos a mi fiesta patronal, conocido a la de ella. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Nosy es lo que se llama! ¡Gracias! 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 ¡Neo, miren, todo lo que va a ver al rato! ¡Gracias! ¡Miren, todo lo que va a haber para el rato! ¡Ostras 3! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Para su vida normal, mi dolor de riso primero Para el Instituto Federal y al Estado de Guerrero Y al Instituto Federal Santa mi cuerpo en el cuerpo, cuando el ánimo va a cantar Santa mi cuerpo en el cuerpo, cuando el ánimo va a cantar Santa mi cuerpo en el cuerpo, cuando el ánimo va a cantar Santa mi cuerpo en el cuerpo, cuando el ánimo va a cantar Santa mi cuerpo, cuando el ánimo va a cantar Santa Muertos Santa Llega Santa Julio ¡Gracias! 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 La cola, la cola ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!